Un barrio con una tradición de más de tres décadas. Miren la gaviotas, bueno, porque somos gente trabajadora, gente pujante, gente sociable, gente amigable, pero sobre todo, somos gente que queremos este barrio, somos pujantes. Gente que se siente orgullosa de vivir en esta zona tranquila, pese a algunos lunares. Estamos sanos, por un lado, aunque se han presentado varios delincuentes, pero ya se vienen de otros barrios. Pero a pesar de todo, un barrio de la heroica en donde el progreso se mide por el comercio. Bueno, bien, siempre están llegando constantemente y siempre fue un buen comercio por acá. La melancolía se apodera de algunos habitantes de las gaviotas cuando por el Edén le preguntan. Y era un sitio maravilloso, casualmente, honor a su nombre, un Edén. Hoy este tradicional barrio de la ciudad le abre las puertas a los cartageneros para disfrutar del preludio de las fiestas novembrinas, donde se espera que transcurra en paz y armonía.